...de la cata, individual masculino, 5 o 6 años, Gustavo Rubio, primer lugar. ¡Ya! ¡Llame! Fregación, categoría, parte individual masculino, 7 o 9 años, novato. ¡Ya! ¡Ya! Rodríguez, Guadurriu, Guadurriu, Iker Choez, Liga Campeonante de Ventanas. ¡Yerenil Ponce, que veo! ¡Yerenil Ponce, que veo! ¡Ya! Rodríguez, tercer lugar. ¡Ya! Rodríguez, tercer lugar. ¡Ya! ¡Yerenil Ponce, que se ve! ¡Iker Choez, segundo lugar! ¡Iker Choez! ¡Iker Choez! Y Jere Ponce, primer lugar. Dale la medalla nomás a la señora. 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 El nombre del estado. Segundo lugar, Peter García Germán. Peter, Peter. El nombre delante. El nombre del estado. El leal, el leal. Le falta algo. ¿Cómo te llamas el equipo? Abogado. Creo que era de ella, pero usted del lado. Un poquito del lado para que no se vea la espalda de la cama. El deportista Joel Cabrera, en el club Quevedo, acercarse a la federación. Ahí está. Joel Cabrera. Jorge Torres. Procedamos con lo que está, pues, este es Oscar. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Mariela Arana, Mauricio. Mariano Alván, ciudad paz. Mariano Alván, ciudad paz. Puedo despacito ahí, eso, súbete ahí. ¿Qué es eso? ¡Migas, reto! En primer lugar, con medallador, Guillermo Arthur Lamota. ¡Migas paz! ¡Migas! ¡Migas! Regresión, Tata Mascino, 14-15 años. Tercer lugar, Sebastián Juárez, El Bosque Andrés Romero, Guadalupe Maueño Segundo lugar, Luis Mora, El Bosque Y primer lugar, Sebastián Mora, del Club El Bosque Enrique, posla, posla, posla Quien es eso? Ya, ya, ya Siguiente operación, Canta Mascolino, 16 y 17 años Avanzado, Luis Martio Tercer lugar, Javier Salazar Segundo lugar, Joseph Piñalba, General Paz Primer lugar Cuidado, vamos para eso ¿Cómo es que eres? Gracias Última operación Canta Mascolino, más de 17 años Avanzado, Héctor Mora Cuidado, tile del Bosque Y primer lugar Ya, nuevo Ya, Es como el chistoso. Paso el celular. Estar atentos a los deportistas de la comunidad de Píncipe para que se acerquen la profesión. Categoría A, masculino, 8 o 9 años, novatos, menos 36 kilogramos. Iker Chóvez y Walsh Kuduros, de Ventanas, tercer lugar. Jean Rodríguez y Guadalupe, segundo lugar. Freddy Ramírez de Guadalupe, primer lugar. ¿Cómo te llamas? Previación 8 o 9 años, novatos, masculino. Iker Chóvez. Guacho Muñoz. Guacho Muñoz. Guacho Muñoz. Guacho Muñoz. Guacho Muñoz. ¡Gracias! Y Antonio Ávila, de Guadalurui, Guadalurui, en primer lugar. Harold Cárdenas, de la Liga Cartonal de Ventanas, Acercarse a Predación. ¡Bravoco! ¡Ey, ey! ¡Levanten la mano! ¡Ey, ey! ¡Levanten la mano! ¡Cónganse la mano! En primer lugar, Iguantiel Aguirre, del liga campeonato de ventana. En segundo lugar, Gordia Torres. Iguantiel Aguirre, acercarse a la presión. Siguiente presión, categoría cúmite, 16-17 años. Neyser de Cactura, Josué Cortilla, Neyser de Cactura y Josué Cortilla, acercarse a producción. Se prestaron para la siguiente premiación deportista de la categoría Únite Los Públicos 10. Jervés Vera, Peter García, Jervés Conce, Júñez de Marana. Prevención, Únite Los Públicos 10. Tercer lugar, Jervés Vera, de Guadalupe, Peter García. Jervés, Jervés. 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 Peter García, Jervés Cruyff. Jervés. Jervés. Previación Comité Femenino 12-13 años Taylin Samprano Lourdes Palacios Desirena Cundia Tercer lugar, Taylin Samprano Segundo lugar, Lourdes Palacios El primer lugar, Desirena Cundia Gracias por ver el video Siguiente previación Comité Femenino 16-17 años Vilma Palacios Gilda Murillo Tuyuki Samprano Previación Comité Femenino 16-17 años Vilma Palacios Tercer lugar, Tercer lugar Gilda Murillo, Segundo lugar Tuyuki Samprano Primer lugar Primero lugar La mano La mano Agárrese la mano Deportista Álvaro Alvarado de Ventanas Premiación Comité Femenino 16-17 años Gilda Murillo, Segundo lugar, Tuyuki Samprano 17-17 años Tuyuki Samprano 17-17 años Gilda Murillo, Tuyuki Samprano 17-17 años Se preparan Máyer Alvaro Yadid Almeida Yadid Almeida Yadid Almeida Manuel Almeida Yadid Almeida Segundo y tercer lugar Yadid Almeida Yadid Almeida Yadid Almeida Yadid Almeida Yadid Almeida Son dos terceros ¡Lávate la mano! Siguiente presentación, comité masculino, catorce, quince años, intermedio. Ángel Silva. Jaime Justo, de Guadalajara, Maulio. Tercer lugar, segundo lugar, Eric Champlano, Guadalajara, Maulio. Y primer lugar, Isaac Medidueña, de Chimón Paz. ¡Manos arriba! ¡Premiación! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Y primer lugar, Roberto, Huelio. ¡Premiación! ¡Jolio Trilino! ¡Garles Luz, de Chimón Paz! Julio Enrique, de Guadalupe 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 ¡Van arriba! Regresión Cúmica Avanzado Masculino, 14-15 años Sebastián Flores y Luis Mora del Bosque, tercer lugar Sebastián Flores Sebastián Flores Andrés Romero, Guadalupe Guadalupe Maullo Inésia Zalateva, Guadalupe Guadalupe Maullo Acercarse a fregación Un partido Primero Sonido Avanzado Siguiente apreciación que tendrían a los alumnos masculinos, 16 y 17 años. Tercero lugar, Luis Carpio, El Bosque. Segundo lugar, Joseph Villalba, Fijapaz. Y primero lugar, Javier Salazar, del Club El Bosque. Javier Salazar, del Club El Bosque. Tercero lugar, con medallas de cruce, Adriano Marano, de Ventanas. Máximo Libre, Ventanas. Segundo lugar, Christopher Orellana, de Ventanas. Y primero lugar, Héctor Morales, del Bosque. Precancía Súmica, Bajardo, Mano, de Ventanas. Máximo Libre. Adriano Naranjo y Máximo Río. Acercarse a su presión Junior Mirando por acá Invitamos a los delegados de los clubes participantes Para entregarles las comunicaciones generales Y son las siguientes Un saludo Un saludo Cepwers Acercarse Mia Straight Señora, señora, joven. Levanten los brazos. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, avancemos, avancemos! ¡Vamos, avancemos! Allá, acá, acá. Allá, cuando ya. Al lado del vino. Vamos a seguir los dos. Eso, muy bien. Casito me pego. Oigo, oigo, oigo. ¡Gracias, papá! Llambo, ¡Vamos! ¡Vamos, Ailita! ¡Vamos, Ailita! ¡Vamos, Ailita! ¡Vamos, Ailita! ¡Enispada! ¡Vamos, Ailita! ¡Vamos. ¡Levanten las manos, Selena! ¡Vamos, vamos! Séptimo lugar, Luke Rocky, una medalla de oro y dos de plata. Sexto lugar, Luke Quevedo, una medalla de oro y una de plata y una de bronzo. Quinto lugar, Vinces, dos de oro y una de plata y una de bronzo. Cuarto lugar, Liga Deportiva Campeón de Ventanas. Abogado, no me dé la espada. Tres medallas de oro, seis de plata y cinco de bronzo. Llamamos al delegado del grupo El Bosque para que reciba el profeado al tercer lugar. Con cuatro medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronzo. ¡Vamos! 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 Segundo lugar, el cinto medalla de oro y tres de plata y tres de bronzo. Guadalurio Guadalurio Guadalurio. El delegado de Guadalurio Guadalurio. No se cruce, por favor, no se cruce. Ya mismo, ya mismo. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. ¡Vamos! 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 Señora, 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 señora. Un regalo de la primera copa Ventanas de Carácteró con cinco medallas de oro, cinco de plata y dos de once, el Club Ginostán. Un regalo de la primera copa Ventanas de Carácteró con cinco medallas de oro y tres de los 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 de ¡Adiós! 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 ¡Dese las manos! ¡Adiós! 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 Nuestro sincero agradecimiento al doctor Guillermo por su colaboración en el torneo. ¡Adiós! 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 Finaliza este campeonato ganándolo en Flux y Jampas. ¿Qué le pareció el campeonato? Me ha agradecido. Realmente fue bastante competitivo más que todo en las categorías de los avanzados. Se dio mucha técnica, mucho punto honor, mucha entrega de parte de los deportistas. Agradezco a la Liga Deportiva Cantonal de Ventana que nos hayan invitado. Y agradecerle a todas las personas que participaron porque realmente fue muy bonito y bastante interesante y emocionante este evento. Otro punto del país que va creciendo el karate. Exactamente. Eso es lo que esperamos. Que con el apoyo de todos los que hacemos karate los diferentes puntos del país se vayan fomentando y pacificando el karate. ¡Felicitaciones! ¡Ahí está! ¡Guado Ruiz! ¡La foto! ¡Va a tomar! ¡Sí! ¡Junior! ¡Felicero! 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 Club El Bosque Tercer Lugar. ¡Felicero! ¡Felicero! Cuéntenme que le pareció el campeonato y sus deportistas. Fue una experiencia activa por lo que tenemos aquí. Venimos con pocos deportistas. y con esto unimos porque estamos a punto del torneo nacional. Fue una experiencia más para nuestros competidores y alumnos. Esta liga cantonal de ventanas organizó su torneo y permite que cada vez el karate vaya creciendo en algunas partes del país donde no se piensa que se hace karate. Sí, nos ayuda en la versión costa, nos ayuda a mejorar y a tener más competencia deportiva para torneos afuera y eventos nacionales e internacionales. ¿Con cuántos deportistas vino el bosque? El bosque vino con 6 deportistas, lleva con 4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. ¿4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce? 2 de bronce. ¿Ese fue la posición del bosque, tercero? Tercer lugar. Felicitaciones. Os. Así finaliza la primera copa de ventanas. La primera copa de ventanas finaliza con alegría de los chicos que ganaron medallas, los clubes que ganaron medallas de trofeo. Todos muy felices. 3, 2, 1, tiempo. Y Guado Río Bavaoio, segundo lugar. Muchas felicidades para todos, ¿eh? Guado Río Bavaoio, Guado Río Bavaoio, segundo lugar en la copa de ventanas. Guado Río Bavaoio, segundo lugar. Venga, guado Río Bavaoio, segundo lugar. Club El Bosque, tercer lugar también su postal Póngase ahí doctor El doctor Miguel Or también Participa de esta foto del recuerdo ¡Gracias!